No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás, no tengo nada Nada queda más que mi dolor Por eso envidio al mar que tiene agua Y al amanecer que tiene el sol Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura No sé si es todo como antes Pero a mí me falta como el aire Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brilla igual la luna Pero yo la noche de oscura Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo te busco a ti bajo las hojas El cayendo está cerca de mí Al otoño gris lleno de sombras Le preguntaré qué fue de ti Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura 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 Amén.